No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes, cada lunes y miércoles a las nueve de la mañana, en Frecuencia Memética. Somos DboxRadio.com. Si uno tuviera que conocer el perfil humano del doctor Olea, tendría que desde luego decir que es un institutano de corazón. Entraron en una generación en 1974 en sexto básico, egresaron en el año 1980 y se siguen juntando con su grupo de amigos frecuentemente en el ciclismo y otras instancias. ¿Qué es ser institutano en este momento o ex institutano, doctor Olea? Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Herrera, especialmente y a Dbox por darnos esta oportunidad. Creo que la pregunta es compleja porque la educación en Chile ha tenido mutaciones muy importantes. Si uno piensa que hace 30 años, 40 años, probablemente estudiar en la universidad era un lujo, hoy ese lujo es accesible a mucha gente. Entonces, instituciones como estos colegios de excelencia favorecían la posibilidad de que personas de muy, muy distintas raigambres se unieran, compartieran, gente de todo tipo, condición sociocultural, política, etcétera, económica, compartieran en lugares como este tipo de colegios y después se proyectaran con una posibilidad de tener éxito, entre comillas, profesional. Sobre todo en la área científico-humanista. Algo que le faltaba a un colegio como ese siempre probablemente era mayor dedicación al área artística, excepto a la literaria, una academia literaria de mucho éxito por mucho tiempo. Entonces, como todas las instituciones probablemente están en crisis, pero en el caso nuestro favoreció el tener una amistad muy duradera de muchos, muchos años, y que lo más importante probablemente no es que pasamos en el Instituto Nacional, sino que conformamos un grupo de amigos muy unidos, prácticamente nueve de nosotros nos reunimos muy constantemente, llegamos a ser lateros, digamos, de vernos con constancia, y por lo tanto el valor más importante más que la institución es de la amistad. Y la amistad, entre otras cosas, y la relación social como protector. Protector en salud mental es un tema muy importante a propósito de la pandemia. Perfecto. Bueno, entremos en materia de inmediato entonces. ¿Cómo estaba la salud mental en tiempos pre-pandemia? Que esto fue hace, nada, menos de dos años atrás. ¿Cómo estaba la salud mental al 2019? Bueno, nuestra salud mental es compleja como todo el tema de salud. Como usted bien sabe, en los últimos 30 años se han hecho esfuerzos muy, muy importantes por mejorar los niveles de salud, tanto física como mental, y hay gran progreso respecto a los 20 años anteriores, digamos, eso es innegable. Sin embargo, probablemente una de las especialidades que ha tenido menos oportunidad de desarrollarse ha sido la psiquiatría y salud mental, digamos. Y hablo de psiquiatría y salud mental para hacer la diferencia, porque la psiquiatría es una especialidad de la medicina que se preocupa básicamente de algo de la prevención, pero más que nada del tratamiento de trastornos o enfermedades mentales. En cambio, la salud mental es una rama de la medicina que está preocupada, como toda salud preventiva, justamente, de ver las condiciones para favorecer la mejor estabilidad y la mejor situación de salud mental, no solo psiquiátrica. Uno podría decir que desde ese punto de vista que la salud mental no es solo tener una enfermedad, en este caso mental, sino que gozar, digamos, por la vida cotidiana. Y en ese sentido estábamos al bebé desde antes y probablemente en pandemias estaremos muy, muy complicados, digamos. Si quiere más adelante le explico consistentemente dónde son los puntos más difíciles que había antes de pandemia y cuáles son los que se siguen manifestando. Uno de ellos, por ejemplo, es que si bien Chile ha mejorado notablemente, si uno compara en el marco de la OCDE, la OCDE famosa, nosotros, como la inversión en salud, somos de los más bajos. Solo superamos a México, alrededor del 8%, por ejemplo, lo cual es más bajo. Países como Alemania, que no es tanta la diferencia. Países desarrollados tienen un poco más del 10%. La diferencia probablemente es que en el caso nuestro, ese porcentaje relativamente bajo de 8% de inversión en salud es también muy importantemente privada. Es poca, es menor la proporción de salud pública. En Alemania la inversión en salud pública probablemente es del 70% de ese porcentaje, 75%, y en Chile alcanza apenas el 50%. Este lujo de tener salud privada en Chile es como de país más desarrollado, digamos, de ese punto de vista. Claro, y en ese sentido uno siente la carencia cuando lo golpean, por ejemplo, cifras como que Gendarmería tiene un psiquiatra en Chile y cosas como esa. También en el reclamo o la preocupación de las personas, de los usuarios, es que es difícil encontrar en el sistema público una hora pronta, cierto, a menos que sea una emergencia médica, y que el alto costo de las consultas psiquiátricas que también es un tema a conversar. Pero ahora quiero ocupar estos minutos para que nos cuente cómo ha afectado la pandemia de COVID, una enfermedad respiratoria, una enfermedad sistémica que nos obligó a confinarnos en este país. ¿Cómo ha afectado eso la salud mental y las patologías en el fondo, precisamente, en nuestro país? Un alcance antes de eso. De este porcentaje relativamente bajo de inversiones de salud del PIB, digamos, salud mental es el pariente pobre absolutamente. En Chile estamos rondando alrededor del 2% de presupuesto de salud en general. ¿Y cuánto debería ser? ¿Cuánto debería ser? Por lo menos 8 o 10%, porque eso se contrasta con que la salud mental muchas veces ocupa casi un tercio de la demanda de salud en general. Entonces, si representamos casi un tercio de la demanda de salud, ¿por qué tenemos solo un presupuesto tan bajo como el 2%? Bueno, eso significa que pre-pandemia estábamos regular. Yo creo que gracias al esfuerzo enorme de la salud pública chilena, pienso no solo en los profesionales, pienso en los test, los auxiliares que trabajan en el trabajo que se hace a nivel primario de salud mental, a nivel, digamos, de cada SESFAM, en los consultorios de todo el Chile, en los COSAM, que son centros especializados en psiquiatría que están distribuidos por todo Chile, y después en unidades especializadas en los hospitales generales o en la nuestra como el hospital psiquiátrico, que es un hospital exclusivamente de psiquiatría. Bueno, dado ese contexto, nosotros entendemos que el impacto ha sido muy, muy grande. No lo hemos medido todavía. Hay probablemente dos antecedentes que sí se pueden dar. Uno, el estudio de la HAC con Universidad Católica, que mostró un crecimiento de la necesidad, de la demanda, pensemos que la, más o menos, y de la sintomatología, básicamente, que lleva a una mayor demanda. Se asume que en Chile habitualmente alrededor del 20% de la población, es una cifra enorme. ¿Uno de cada cinco? Uno de cada cinco tiene problemas importantes de salud mental en el área, sobre todo, depresión, ansiedad, más allá de las enfermedades graves, tipo esquizofrenia, trastorno bipolar, uno que no son más del 2% en conjunto. Pero el 20% es una cifra muy grande del porcentaje de la población, y este eventualmente estaría creciendo. Este informe de la Universidad Católica se aproxima a una demanda que podría llegar hasta el 30%. Estoy hablando de importantes síntomas, no solo el estrés habitual, que todo el mundo puede decir, todo el mundo está con cierto nivel de estrés, estamos hablando de trastornos que requieren el diagnóstico y tratamiento. ¿Cómo qué síntomas precisemos para que las personas puedan conocerlo? Bueno, se habla mucho de, hay creatividad a veces en ciertos medios de darle nombres especiales, se ha hablado de la inguidez, por ejemplo. La verdad es que no es necesario crear ningún tipo de entidad nosológica o enfermedad distinta. Entendemos que estamos en una población mundial, y en particular en nuestro país, sometidos a un estrés crónico. El estrés crónico se manifiesta por la propensión a trastornos tanto físicos como psíquicos. Y en el área psíquica se manifiesta básicamente produciendo síntomas de tipo depresivos y ansiosos. Entonces, el síntoma básico del estrés puede ir por el lado del desánimo, la falta de energía, el cansancio, o por otro lado, la tristeza, la angustia, la ansiedad, el descorazonamiento, la desesperanza, la evaluación negativa de cómo se está viviendo también, más allá del objetivo que sea difícil. Estamos llenos, por lo tanto, de síntomas que son desde el nivel de estrés general hasta la aparición de cuadros depresivos y ansiosos. Insisto, sin tener que recurrir a algo como la nañidez, que tiene más bien una connotación literaria, diría yo. Por supuesto. Ahora, ¿eso se ha reflejado en el índice de licencias médicas? ¿Han aumentado las demandas por reposo realmente justificado por enfermedades mentales? A ver, sabemos, por ejemplo, que probablemente donde más se ha notado es en el personal de salud. El personal de salud ha crecido la demanda de atención en el área del estrés, depresión y ansiedad. Las licencias médicas en servicios de alto impacto como la UCI e Intermedio, hay servicios que llegan a más del 30% en este momento. Es decir, el impacto en salud mental lo estamos viviendo sobre todo en el personal de salud. Eso no quiere decir que el resto de la población no lo tenga, pero sucede que la pandemia implicó una dificultad y una disminución de la atención en muchos servicios. Hubo servicios de psiquiatría que tuvieron que convertirse en servicios médicos. Los COSAM, que insisto, son centros especializados en psiquiatría, pero están en la comunidad, están destruidos por todo Chile. Muchos de ellos cerraron, disminuyeron la atención directa, hicieron más telemedicina. Los consultorios, los SESFAM repartidos por todo Chile, atención primaria, tuvieron que restringir su atención en salud mental, no porque no hubiera demanda, la hay muchísima, pero tuvieron que convertirse justamente a enfocarse en la pandemia. Entonces, la demanda no ha aumentado en general, no se está viendo reflejada, pero porque hemos disminuido la oferta. En nuestro hospital, fue uno de los pocos que hemos mantenido una atención constante desde el punto de vista presencial, muchos lugares de atención de salud mental, de psiquiatría y salud mental, no hicieron atención presencial, nosotros la mantuvimos, además incrementándola, manteniéndola con atención de tipo telemedicina. Es decir, nosotros somos uno de los pocos lugares que aumentó su atención de salud mental, en cambio, el resto no. Recién eso lo vamos a evaluar probablemente en los próximos meses o de aquí al próximo año, cómo está siendo este impacto, digamos. En el sentido que no aparece la mayor demanda todavía general, salvo en el personal de salud, pero no es porque no estén ocurriendo problemas en esta área. ¿Y quién está viendo esos pacientes? A ver, uno estima y sabemos que muchos de nuestros pacientes de salud mental han disminuido su frecuencia de atención, se han agravado, se han complicado, y por lo tanto pasa como en otras áreas, como el ejemplo de la oncología. Los pacientes oncológicos probablemente han sido de los más perjudicados contra los pacientes de salud mental, porque han tenido que postergar cirugías, quimioterapias, atenciones, y probablemente se va a dar este punto de que van a ser diagnosticados en fases más tardías. Nosotros tememos que a nivel de salud mental, las personas con enfermedades mentales les ha sucedido eso, se han atendido menos, se han desestabilizado más, y probablemente van a tener más problemas a futuro. Pero la población general es la que no ha consultado porque no ha podido, y ahí es donde tenemos el estallido. De hecho, doctora, hay un dato muy importante, está escrito en la literatura internacional que en situaciones de catástrofe suele haber una expansión, una mayor demanda después de que las aguas se calman. El ejemplo de la Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, a propósito de los datos del NIH, perdón, el Instituto de Salud Mental británico, mostró que la demanda de atención de salud mental, no solo que la oferta se restringiera, sino que la demanda disminuyó durante los años de guerra, pero tuvo una explosión posterior, al igual que la suicidalidad. No tenemos antecedentes en Chile de aumento de suicidalidad, no hay hasta el momento sin francia, incluso mundialmente. Se ha hablado mucho del tema, no es así, no tenemos datos duros respecto a eso, salvo en Japón, donde están, pasan aumentando en Japón de mucho tiempo. No es el país que tiene tasas más altas, el país es de Europa del Este, generalmente o Centro de Europa son los que tienen tasas relativamente más altas. Lo que tememos es una explosión a posteriori, digamos. ¿Y esa explosión a posterior está, de alguna manera, prevista sobre cuáles van a ser las patologías a las que va a apuntar? Por ejemplo, ¿es la depresión que está garantizada, su diagnóstico y tratamiento por GES, lo que va a aumentar? ¿O hay otro espectro de trastornos que pueden... El GES, a diferencia de la crítica que tiene el GES en otras especialidades en psiquiatría, la mayor parte de los psiquiatras estamos relativamente contentos con el GES porque ha apuntado a patologías muy graves, como patología psicótica, primer episodio de psicosis de hace varios años, no solo esquizofrenia, psicosis en general, primer episodio de psicosis, trastorno bipolar de tipo 1, trastorno del ánimo en general de tipo bipolar y depresión, son las grandes patologías que están incluidas en el GES, y eso ha significado que mucha gente ha tenido acceso a muy buena atención desde ese punto de vista. Nosotros en el hospital psiquiátrico, por ejemplo, estamos hace mucho tiempo con nuestro GES al día, cosa que no pasa en otras especialidades. Pero los trastornos de ansiedad, que son una miriada, un grupo de trastornos que han estrepos traumáticos, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, que tiene una enorme comorbilidad médica, es decir, se asocia a enfermedades médicas generales de tipo crónico y a enfermedades de tipo psiquiátrica, no están cubiertos por el GES, y por ahí es donde tenemos una alza muy importante. ¿Y cómo vamos a poder empujar como sociedad para que esa explosión de demanda después sea cubierta por algún servicio? Porque una vez que ya va pasando la ocupación de los centros de salud especializada mental en atención primaria, van a ir recibiendo esas consultas. ¿De quién depende poner esto en cifra, aumentar el aporte ministerial, me imagino estatal, para enfrentar la salud mental? ¿De quién depende? ¿De los especialistas de psiquiatría, de los médicos de atención primaria, de las agrupaciones de pacientes? ¿De quién depende? Bueno, nosotros los especialistas en psiquiatría siempre decimos, nos quejamos de que nadie nos escucha para nada, ni el público general, ni los políticos, ni las autoridades, digamos. Es una queja frecuente, pero nosotros suponemos y creemos que tenemos la esperanza de que sí, este impacto va a significar un aumento en nuestra capacidad de dar prestaciones, digamos, de mejorar lo que tenemos y tener más acceso justamente y que se justifica por lo que está sucediendo. Entonces, esa parte de esperanza. Pero hay otros elementos, por ejemplo, que son muy importantes, que usted lo nombró desde el principio de la pandemia, yo lo destaco, que tiene que ver con la prevención general. Ya, pero doctora Lea, doctora Lea, aguantemos un poquito porque tenemos que ir a la pausa musical. Encantado. Entonces, seguimos conversando en el segundo bloque porque esto se nos está pasando volando el tiempo. Vamos a esta pausa musical. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos D-Box Radio punto com. Gracias. Gracias.